Por razones obvias, no puedo dar nombres, pero me impacta mucho la cada vez menor duración de las parejas, ya sea como pololos o como matrimonio, y no me refiero solo en personas jóvenes, digamos por ejemplo sub 30, sino personas también mayores. Tengo una amiga bastante buena moza, de más de 40, que anunció su boda con toda pompa. Duración del matrimonio, 6 meses. Conversando largamente por Messenger, su respuesta en síntesis es, él no se comprometió. Yo pienso, ¿cómo que no se comprometió si se casó con ella? Esa es una respuesta que la tranquiliza a ella, pero más que obvio que el fracaso de la relación es una responsabilidad conjunta. Siempre, siempre es así. Cuando no nos cuestionamos, cuando no vemos con seriedad nuestra responsabilidad, lo más probable es que repitamos el numerito. Total, siempre la culpa es del otro. Tengo otra amiga, sub 50, a la que tengo por maestra en cómo no se deben hacer las cosas. Ella siempre está sola, gana bastante dinero, es buena persona, es estudiosa y tranquila. ¿Qué pasa entonces? Pues, que cada vez que conoce a un hombre y se preinicia una relación, lo bloquea a la primera vez que no le gusta lo que escribe, lo bloquea del Facebook, del WhatsApp, de todas partes, porque según ella le trae mala energía. Claro, porque es una persona preocupada de la energía, de la luz, ¿cierto? De la armonía del universo, claro, pero ella resulta que nunca tiene pareja porque al parecer la gente que viene hacia ella no tiene la energía que ella considera. Ahora yo me pregunto, ¿bajo qué fundamentos estas posibles parejas tienen mala energía? O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se sabe? ¿Basta que ella lo crea? Estamos en una sociedad donde basta que la gente crea algo o se imagine algo o desea que algo sea verdad para que sea. Y después la realidad le golpea duramente en la cara. ¿Por qué esta amiga se muere por tener pareja? No solamente vivir con la pareja, se quiere casar, pero bloquea a las personas porque según ella tienen mala energía. O sea, ¿cómo se explica esto? Suma y sigue. Tengo muchos casos de mujeres que al tener pareja, en menos que canta un gallo, se va a vivir junto con la pareja. Ya sea el departamento de él o el departamento de ella. Y nunca piensa en el protocolo de regreso. Es decir, como que ya siempre, como una especie de infantilismo emocional, ya es para toda la vida. Pero todos sabemos que por mucho que uno le ponga empeño, tiene que pensar siempre que algo puede salir de otra manera. Es una ingenuidad social, es decir, ¿para qué me compro un seguro de auto si yo nunca voy a chocar? ¿Para qué me importa si existe la policía o si nadie me va a asaltar? O sea, ¿para qué hay abogados si en el fondo la gente debería portarse bien? O sea, viven en un mundo de ilusiones, en un mundo del deber ser. Si las parejas tienen conflicto, las parejas se terminan. El problema es que no lo piensan. Se ilusionan tanto que no lo pueden creer cuando después la persona se va. Efectivamente, en el caso de esta amiga, a los pocos meses, el señor se fue por la ventana. Resultado, dolor, llantos, pérdidas económicas, depresión, psicólogo. Y llegan a mí en cuanto coax o como tarotista o en una sesión con ambas funciones. Sí, pues, la vida es corta. Hay que hacer las cosas con alguna velocidad, no esperar tanto, pero la vida no es nunca tan corta como para al mes o a los dos meses irse a vivir con alguien que en realidad creemos conocer porque nos imaginamos, porque se me ocurre, porque es tan lindo o tan linda y no poner los pies en la tierra. A mí me impacta profundamente esto. ¿Saben por qué? Porque si fuera un caso aislado no importa. Es que son muchos casos. O sea, es que me llegan como todas las semanas. Claro, en la vida hay que correr riesgos, sí, porque en el fondo hay las frases, ¿cierto? Es que no se arriesga nada más el río, ¿cierto? Para ganar hay que apostar, claro. Pero, por favor, hay que medir los riesgos. O sea, yo no puedo tomar un riesgo de medir con alguien a la primera. O sea, no están los tiempos así. Pero hay gente que se ha tomado el avión. Tengo una amiga que se tomó el avión para irse a otro país en el norte de Europa. Y cuando el señor la ve y le dice, es que no eres igual que las fotos. No eres igual. Así que se fue. La dejó en el aeropuerto. Esas cosas que ustedes dirán, a ver, está inventando, es un caso real. Porque las fotos de ella estaban tan filtradas que se veía mejor de lo que era. Ahora, yo digo que es fea porque yo la conozco. No sé si es fea. Lo que pasa es que no era igual a como ella se presentó. Ese es el punto. Porque estamos buscando una persona honesta, pero no somos honestos. No somos honestos con las fotografías, ¿cierto? No somos honestos con nuestro nivel intelectual, ¿cierto? No somos honestos con donde vivimos, ¿cierto? Como que inventamos una historia, pero si después esa historia se va a caer, se va a desmoronar todo. Entonces, claro, hay que tomar riesgo en la vida, pero por favor, hay que medir los riesgos. Hay que tener un plan B para el caso de que las cosas fallen. Ahora, esto no es un proyecto organizativo, ¿verdad? Así, no es algo frío, pero alguna idea. En el caso de esto, hago esto a lo otro y también lo pienso y tomo las medidas para, como quien dice, cuando se cambian los trenes de línea, ¿verdad? Se cambian de riel tener la posibilidad de mover la palanca y el tren sigue por otro carril, ¿verdad? Sino que simplemente aquí hay un... el tren choca nomás o se desbarranca y los costos emocionales, económicos, psicológicos, incluso para la familia, escuchando estos llantos, dolores una vez más. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, hasta el gato se aburre. Hablemos un poco de mi matrimonio, un segundo. Mi esposa es viuda, yo soy divorciado, estamos juntos teniendo perfectamente clara la precariedad de nuestra relación. Así es. Como lo tenemos claro, hacemos todo para hacerla más fuerte. No partimos de que nos amamos tanto, nos casamos, vivimos acá en el sur, región del Mable, cuidamos un arbolito en nuestra quinta y luego esto ya está listo. Es decir, no cuidamos, esta relación se va a acabar porque tenemos genes distintos en las personas, tenemos distintos intereses. Entonces, damos todo por hecho y nos damos cuenta que las relaciones sociales son precarias. Pero, en el fondo, si uno todos los días se hace cargo de esto, entonces la relación va a avanzar en el tiempo. Las relaciones son entrópicas, si se quieren poner más complicados, ¿verdad? Se van deteriorando. Hay que todos los días insuflarle. Eso de que basta el amor, no, sino basta el amor. Si a veces el amor está, mucha gente se separa enamorada. Si hay gente que mata a la pareja enamorada, imagínese usted. No basta el amor. Hay que tener herramientas de convivencia. Y esas herramientas de convivencia a veces se ofrecen, se ofrecen en cursos. Yo cuántas veces he hecho talleres cuando vivía en Santiago, convivencia de pareja. O sea, iban dos o tres personas. Le encontraban cara, no era el horario, era muy lejos. A veces por teléfono me decían cosas horribles. Señor, mejor me pego un polvo antes de ir a un curso con usted. O sea, ese tipo de respuestas. Y después, nos quejamos. Entonces, claro, las relaciones son precarias, la vida es corta. Pero eso no significa, por favor, que cada seis meses, o menos, tenga uno que estar cambiando de pareja. Incluso viviendo con la pareja. Paréntesis, no estoy hablando de amigos con ventaja. Estoy hablando de pareja con compromiso. De ir más allá. ¿Por qué? Porque una pareja de amigos con ventaja, de lo cual no tengo nada en contra. ¿Cierto? Puede ser una saludable, una oportunidad, etc. No tiene un compromiso. Tiene el compromiso de juntarse nomás para tener sexo. Entonces, no es lo que estoy hablando y cierro paréntesis. Hablo de un compromiso cuando uno dice, quiero que lleguemos viejitos, juntos. Ese tipo de compromisos a largo plazo. Quiero crear hijos contigo, ¿verdad? Quiero morir a tu lado. Claro, eso cada día pasa menos. Entonces, hay muchos factores que inciden en esta verdadera epidemia de parejas flash. Son múltiples y complejos. Pero esta vez, les comento uno que me parece gravitante. Si uno se decide a tener una pareja estable, y más aún, a vivir juntos, se supone que ambos desean convivir de manera sana, crecedora y pacífica. Lo esencial es compartir la vida, no dirigir la vida del otro. Y sé muy bien por qué lo estoy diciendo. Tampoco se trata de imponer al otro como válidas, como verdades absolutas, los valores, las costumbres, los hábitos y las creencias propias. Porque eso va a fracasar. Si a usted no le gusta que le impongan costumbres, hábitos distintos a los suyos, ¿se imagina usted que el otro las va a aceptar solo porque usted lo dice? Entonces, llegamos a un punto vital. Lo que yo llamo el paquete de verdades. Esto, dicho en forma resumida. No me quiero poner complicado, que Humberto Maturana le llamaba esto al tercer dominio. No quiero usar el lenguaje, digamos, complicado, ¿cierto? Sino que simple llamémosle el paquete de verdades. Cuando nos vamos a vivir juntos, no solo ingresamos a este nuevo hogar los muebles, el computador, la ropa, los útiles de cocina. De manera invisible, pero en forma muy nítida y clara, ingresamos el paquete de verdades personales. Lo cual está bien. Todos tenemos un paquete de verdades personales, ¿verdad? O sea, mi creencia es que yo soy católico o soy agnóstico, ¿cierto? Mi creencia es que yo en realidad me gustan los animales, ¿cierto? Yo en realidad no soporta la gente que no es honrada, ¿cierto? En síntesis, esto no es negativo. Por supuesto, uno puede tener valores, creencias, costumbres, hábitos. Es más, es necesario, o sea, tenemos que tener algún estilo, incluso nos lavamos los dientes distintos, ¿cierto? Nos levantamos distintas horas, nos gustan unas comidas más que otras, perfecto. Ese no es el problema. ¿Dónde está el problema? Cuando no definimos en el momento de irnos a vivir juntos, al menos en un papelito, bueno, con la tecnología actual, en un documento gordo, en el celular, en el café, nuestro paquete preliminar de verdades. Es decir que, indistintamente a que tú tengas tus verdades personales, ojo que verdades implica hábitos, creencias, ¿ok? Y que yo tenga mis verdades personales, ¿cuáles van a ser las nuestras? Por supuesto que esto no es un estatuto, no es una constitución, es un acuerdo de que esas verdades van a ser absolutas para nosotros. Ese es el punto. Porque que alguien diga que ser ecologista es una verdad, claro, es una verdad, pero es verdad para él. Y se respeta esa verdad. Claro. Que alguien diga que los domingos quiere a misa, porque yo siempre voy a misa, es una verdad, sí, claro, pero es una verdad para la persona. Entonces, cuando yo vaya a misa el domingo y él o ella no va, tendremos entonces una dificultad de pareja. Probablemente va a ser una discusión seria. ¿Ok? Y cuando el otro dice, vamos a una marcha ecologista y yo no me interesa porque le encuentro que es una tontera, entonces estamos mal porque no es una tontera. La pregunta es, ¿qué es lo que haremos nosotros en conjunto? Incluso yo podría acordar ir a misa, aunque yo sea ateo, pero por lo menos acuerdo porque yo quiero hacerlo y acompañe a mi pareja. No importa. Si tampoco se trata de, aquí, lo que tenemos que entender es que tenemos que compatibilizar nuestras creencias y verdades para estar juntos. Esto porque estamos en pareja para compartir la vida, nada más, no para imponer ideas o creencias. Por eso es que también pienso que las personas, mientras más ideológicas son, en cualquier ideología que tengan, mientras más ideológicas son, más tienden a creer que esa verdad es absoluta para todos y se le imponen a sus parejas, a los demás también. Entonces, claro, estas personas tienen muchos conflictos porque simplemente no pueden vivir con una pareja que no tenga su misma ideología. E incluso con la misma ideología van a tener diferencias. Volviendo al tema, este paquete preliminar es en el fondo decir las cosas preliminarmente las vamos a hacer así o las vamos a hacer asá. Porque, repito, damos muy erróneamente por el hecho de que cuando el amor bastará, el amor no basta para convivir. Incluso hasta podría ser un obstáculo cuando la persona tiene baja inteligencia emocional. Tal como a veces uno tiene un cargador para celular, por ejemplo, que no coincide con el cargador del celular del otro. Entonces, muchas veces ingresamos a la convivencia de pareja, ya viviendo juntos en esta casa, departamento, hasta se han trasladado de ciudad, etc. Ingresamos estas verdades personales que nos calzan en todo o en parte con las verdades del otro, exactamente como el cargador de celular. Pero nos imaginábamos que el otro llevó su cargador y que al mío le iba a funcionar. Estamos en el pleno desierto, ¿verdad? O estamos, no sé, en algún lugar, en la China, en el Nepal. Entonces, pero es que yo supuse que, es que, no, pues que no se supone. Hay que preguntar, a ver, tu cargador es compatible, ¿ya? Y esto es lo mismo como símil verdad, o sea, ¿qué verdades nuestras son compatibles? Yo creo que algunas parejas en realidad, en términos de sus creencias personales, podrían no ser compatibles. Insisto, cuando son verdades extremas. Pero también creo que el amor hace que las personas tiendan a crear un mundo. Y en este caso, bueno, perdóname, pero a mí el partido radical no me interesa, así que nos invitan a reuniones. Y listo. Y el otro puede ser radical, si no importa, ¿cierto? Y ahí, entonces, empezamos a pensar, mira, compra todas las plantas que quieras, ningún problema. Si quieres te pago hasta la mitad de las plantas, pero a mí no me interesa arrancar plantas, ni cuidarlas, ni sabes cómo se llaman. Y perfecto. ¿Por qué el otro tiene que hacer todo lo que tú quieres que haga? Entonces, generalmente ya es normal que el paquete de verdades personales nunca, pero nunca, van a calzar al 100% y tampoco no tienen por qué calzar. Lo que muchas parejas que no pasaron los seis meses no comprendieron es que, al menos en la convivencia cotidiana, ya no hablemos que en el trabajo, ya no hablemos afuera con los amigos o con la familia los domingos, en la convivencia de ellos cotidiana en su hogar, Las verdades personales, esas certezas que uno tiene del vivir, del cómo se debe vivir, por sagradas que nos parezcan, tienen que estar subeditadas a una sana convivencia, y si no, esas verdades simplemente no sirven. Porque esas verdades legítimas, en realidad, van a destruir la pareja. Algunas verdades pueden ser comunes por mera casualidad, a los dos nos gusta la católica, a los dos nos gusta hacer senderismo, perfecto, y los dos somos personas de centro izquierda, ya no importa, sí. Que bueno, generalmente uno tiene algunas verdades comunes, y partimos con qué cantante te gusta, qué actor de cine, digamos el tema de Dios, claro, pero de repente hasta ahí no más llegan algunas ideas. Por tanto, si tenemos verdades comunes, fantástico, pero no tiene sentido en que tenemos que por fuerza llegar a verdades comunes, uno puede ser feliz en el disenso. Yo con mi esposa tengo una diferencia enorme en muchas cosas, y nosotros no nos preocupamos por eso, pero para nada. Además, que ella se levanta muy tarde, y yo me levanto muy temprano, por ejemplo, a mí me gusta andar cantando, a ella a ella le gusta cantar, a ella le gusta salir, tener amigos, a ella le gusta estar en su pieza, no importa, eso no tiene importancia. Lo único que nos debe importar es que si vamos a convivir juntos, en forma sana o no. Las grandes dificultades en la convivencia comienzan en las pequeñas cosas, no en las grandes cosas. No basta que ambos seamos católicos y nos va a ir bien. No basta que ambos seamos ingenieros y nos va a ir bien. No basta que nuestras familias sean tan cute y nos va a ir bien, no. Esas son las pequeñas diferencias en detalles cotidianos donde se juega día a día la convivencia sana de la pareja. Lo primero que se requiere saber es que la diversidad de miradas y de verdades son legítimas. No tienen por qué significar a priori un obstáculo para la sana convivencia. Lo segundo es que uno no tiene por qué cuestionar o desaprobar las conductas y verdades del otro si su aplicación no le afectan. A veces sucede en las parejas que uno de ellos o los dos creen que son árbitros. No, eso no está bien, eso no te queda. O, pero ¿cómo puedes decir eso si esta persona no es así? Pero, ¿cómo puedes pensar así? O sea, ¿somos pareja o somos la Contraloría General de la República? Yo no entiendo. Hay personas que creen que su deber es corregir, pero ¿corregir en base a qué? ¿A qué fundamento? A los propios. No tiene ninguna importancia. Aplícate para ti. Sé consecuente con tus verdades. Pero no le exija la consecuencia al otro de sus verdades que además son las tuyas que tú crees que él debe tener. O sea, eso es un desastre. Alguien se va a ir. Alguien se va a molestar. Y después, ¿pero por qué pasó si yo le di todo? No, no le diste todo. No le escuchaste, no le respetaste. No respetaste su mundo, sus valores. Esta parte, tan simple, también implica cómo doblo el pomo de la pasta de dientes. Sí. También implica dónde deja la toalla. También implica si lava la losa cada vez que nos levantamos de la mesa o la acumula para lavarla en la noche toda junta. ¿Y por qué alguien dice que una forma es correcta y la otra es incorrecta? Pero también sí, ojo, podemos acordar. ¿Cierto? Podemos acordar, hacerlo de una manera o de otra. Y uno de los dos va a ceder en ese punto si no le afecta sus valores, ni nadie le discute sus creencias vitales. Y también se espera que el otro, en otra área, también se da y se va creando entonces el paquete de verdades de pareja. Eso es lo interesante. Bueno, y después de la toalla pasamos al tema de cómo manejamos el dinero. Y después, por supuesto, a cómo controlamos el carácter. Continuamos con los gustos sexuales, porque al principio en los primeros meses es fabuloso, pero después vamos ajustando cosas. No, es que esta parte no me gustaba. Es que era un mexicante. No, es que no te quería decir porque me daba cosas. Chuta, yo era mentira que esta parte no me gustaba. Y después viene también, claro, la relación con las familias, que son universos, ¿verdad? Y las familias a veces opinan, a veces imponen cosas, hasta manipulan a veces, ¿cierto? Cuando se es separado y tiene hijos, los hijos también a veces adultos incluso manipulan la relación. No quiero esto, no quiero esto, no quiero ir, voy siempre a que esto pase. Bueno, y nosotros ahora, los dos juntos en nuestro hogar, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Somos dos aquí o son diez personas más que opinan sobre nosotros? ¿Cómo? Entonces, ¿opinamos también de ellos? Uno tiene que hacer un acuerdo, claro. Nosotros todos estamos aquí, tenemos un universo, lo hemos creado acá y vamos a respetar lo de los otros y vamos a exigir también que respeten nuestro universo. Nos gusta los días sábados ir a la playa y se acabó el asunto. Y después, claro, continúa todo este tema con lo metafísico, ¿verdad? Con las ideas religiosas, ¿cierto? Bueno, y también obviamente con ideas sociales, económicas, políticas. No es fácil en un mundo donde tenemos multiplicidad de opciones religiosas o no religiosas, espirituales, no espirituales, políticas, de todo tipo. En síntesis, ¿cuál es el punto? Dada la complejidad del tema, no puedo andar en más detalles, pero ya sé que me entendieron. Entonces, en este podcast simplemente les ofrezco primero que todo una advertencia sobre este tema y ofrecerles un borrador de hojas de ruta. O sea, por aquí hay que ir, hay que crear una hoja de ruta de nuestras verdades. Esto implica conversar largamente con la pareja, ojalá antes de comenzar en pensar en arrendar el departamento, porque nos vamos por temas, por la rama, o sea, eso no tiene importancia. Esta conversación se va a tener toda la vida. Nosotros con mi esposa de repente reajustamos estas conversaciones, de repente cambiamos algunas verdades, pero ya estamos sembrando y tenemos ya como una historia, entonces ya uno va creciendo, va creciendo. O sea, nosotros cambiamos de humor los seres humanos, ¿verdad? También nos manejan las hormonas a veces, ¿cierto? O nos da rabia algunas cosas, claro. Pero tenemos que ir en un ring, digamos, en una cancha, que sea segura, con reglas claras para los dos, porque hay gente que de repente se enoja por cosas, reta lo otro por cosas que nunca le dijo. Pero ¿cómo es posible? Nunca me dijiste. Pero es que esto es terrible, sí, pero acuérdense de que hoy, hacia adelante, a veces te retan por cosas que tú antes hiciste y nunca te dijeron que para el otro estaba mala. Entonces, algunas pequeñas cosas. Primero yo debo declarar mi propio paquete de verdades ante el otro. No ser más simpático o simpática. Ah, es que le quiero decir que soy de izquierda, pero no soy de izquierda. Estamos mal. Y además, ¿de qué izquierda? ¿Cierto? Ah, y le voy a decir que me encanta este actor porque a él le encanta, pero en realidad a mí no me encanta. No le voy a decir esta cosa sexual que yo la aborrezco, pero ya me quedo tranquilo o tranquila para que no se enoje. Entonces, no, no estamos construyendo. Si a ella no le gusta algún aspecto erótico y a él no le gusta otro, inventemos el tercer aspecto erótico. Si hay cien millones de formas de hacer el amor, por tanto siempre es posible. Ahí, ahí es donde el amor apoya. No hay una forma correcta, no hay una forma buena para amar. Es la forma que a nosotros no funciona. Esto es indispensable declararlo. ¿Sabes qué? Yo creo esto, yo creo esto otro. No quiero ahondar en cosas tan personales, pero les puedo dar algunos ejemplos para que me entiendan. O sea, yo a la semana le dije a mi actual esposa, o sea, era polola así iniciándose. Le dije, mira, yo quiero decirte algo claramente. No me relaciono con personas que no son correctas con el dinero, porque yo creo que toda persona, lo he visto en mi vida desde muy pequeño, que una correcta con el dinero no es correcta en la vida y eso ocasiona demasiados problemas. Así que por favor te notifico, bueno, jamás en la vida hemos tenido un problema con el dinero. Sucedió que esta polola que yo apenas conocía, había sido dueña de casa, había sido proveedora, responsable de dinero por muchos años, había criado una hija prácticamente sola y felizmente me encontré con una persona correcta con el dinero. Pero les digo, si no hubiera sido así, si con el tiempo yo me hubiera dado cuenta que no era correcta con el dinero, simplemente les aseguro que no estaríamos juntos. Esas decisiones hay que tomarlas en el momento preciso, porque después sale demasiado caro. Y así le dije, mira, cuando discutamos, vamos a discutir, no quiero que tu familia se entere, porque la mía no se va a enterar. Y después me dijo, qué importante esto, me dijo, qué importante esto, porque entonces de repente uno le cuenta una pelea a una hija, ¿cierto? A una mamá, a un hermano, después te arreglan y después cuando vas a la casa de la familia nadie te habla. Si esto es una cosa nuestra, porque todos tienen que saber. Es decir, por ahí va esta confabulación de la pareja, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer así y no nos importa lo que los demás digan, porque los demás no viven con nosotros. Como decía la abuelita, los demás no me dan de comer. Vamos al ejemplo de ella. A mí me es muy necesario visitar a mi mamá todas las semanas. Yo pertenezco a la cofradía del Santo Rosario y todos los jueves nos juntamos en la iglesia. Sabes que yo quiero tener dos hijos. Quiero contarte que a mí no me interesa, pero para nada la política me carga. Te quiero contar que tengo un gato, que es como un hijo, y si vamos a vivir juntos yo lo llevaré conmigo. Te cuento que siempre seco el baño después de ducharme. Te quiero decir que yo no creo en los ovnis. Te quiero desde ya decir que yo no acepto el sexo anal. No me gusta. Bueno, te quiero contar que yo practico yoga kundalini. Quiero que sepas que yo sí como carne, pero a veces. Ah, y otra cosa que te quiero contar que odio el sushi y odio el fútbol. Son ejemplos un poquito exagerados, pero es para que me entiendan que la gente tiene derecho a pensar de esa manera. Nada de lo que aquí está dicho está mal ni está bien. Es una persona que piensa así. Ejemplo de él. Te quiero contar que para mí la política lo es todo, porque tenemos el deber de mejorar esta sociedad. Te quiero contar que me gusta juntarme los viernes con mis amigos. Y lo voy a seguir haciendo. Nos juntamos durante años de los tiempos de la universidad. Bueno, quiero que sepas que soy vegetariano estricto. Te quiero contar también que amo la música. Para mí la música es maravillosa y me gusta escuchar música. Bueno, yo toco un instrumento, además toco trompeta y me gusta ir también a la ópera. Y me gusta todo lo que sea los conciertos al aire libre. Bueno, también te quiero contar que yo nunca he pensado en tener hijos y yo no creo en tener hijos. Bueno, soy agnóstico. Es importante. O sea, yo no creo en Dios, pero tampoco lo niego. O sea, no sé si existo o no existo. Soy agnóstico. Bueno, me gusta tomar cerveza y de la buena. Así que para que tengamos cervecitas cuando estemos juntos en nuestra nueva casa. No te he contado que a veces le hago a la marihuana. Es poco, pero sí le hago, ¿cierto? Porque estimula, ¿cierto? Es muy sano, es saludable. Tengo un montón de links que lo ratifican. Bueno, me gusta bailar. Me gusta bailar. Así que yo, bueno, siempre voy a la disco, ¿cierto? Así que preparémonos porque me gusta bailar. Ah, en el sexo. Me gusta vivir todo tipo de experiencias. Sin límites. O sea... Ah, me diste cuenta, me imagino. Yo odio a los fachos, ¿ah? Bueno, y además un dato. Quiere que los gastos nuestros, cuando habíamos juntos, sean cubiertos al 50%. O sea, miti, miti en todo. Bien. Como podemos ver en este paquete de verdades, que no es tan inocente, ¿eh? Nada es ilegítimo. Porque de repente pensamos que esta verdad es y la otra verdad no es. No, pues. Si nada es ilegítimo. Nada es inmoral. Y nada es esencialmente objeto de crítica. Pero algunas cosas puede que no sean del todo sanas. Puede que no sean deseables. Y también uno tiene derecho a no compartirlas. Y entonces ahí es el momento de decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos. Fantástico. Es buena persona. No eres tú, soy yo, etc. Pero de repente sabiendo esto, nos metemos en los tremendos libros sonales. Y pagamos millones por un departamento que a veces ni siquiera está en la firma nuestra, en la escritura. Porque lo he visto, ¿cierto? Dejamos la casa y la mudanza. Nos cambiamos hasta de trabajo y de ciudad. Sabiendo que estas cosas no van a ser nunca compatibles. ¿Cuánto me quiero yo? Es la pregunta. O sea, a esta persona yo la puedo querer mucho. Está mal. Está enamorada. Perdidamente. Pero la convivencia así no va a funcionar si no acordamos algunas cosas antes. Porque aquí alguien debe renunciar a algo. Y a más de algo. O modificar algo. Y si no, bueno, nos despedimos. Si se va a encontrar siempre alguien con quien poder negociar un protocolo de convivencia. Pero ¿por qué no? Esto no tiene nada de técnico ni de frío. O sea, que en una convivencia de pareja adulto, digamos, solamente la emoción valga. Es una total irresponsabilidad. Solamente porque me gustas en la cama. O solamente porque tienes plata. O solamente porque eres lindo. Me gustan tus pechugas. Me voy a ir. Esto es un desastre anunciado. Y como lo dije antes, ni siquiera compartir valores es una garantía. Imagínense. O sea, esto es enamoramiento. A veces son simplemente calenturas nomás. Que a los seis meses pasan. Una pasión. Toda pasión al final se va a apagar porque es fuego. En el tarot, por ejemplo, tenemos que tratar de equilibrar en lo máximo las cuatro pintas, ¿verdad? No solamente el fuego. También está la espada, ¿cierto? También está la copa, ¿cierto? También está el espectáculo. O sea, que denle un equilibrio a esta relación. Porque si no, el fuego se va a extinguir. Y a veces en nuestra pasión, en nuestro enamoramiento, estas cosas no las queremos ver. Y traen consecuencias, por supuesto. En el ámbito personal, todo este paquete funciona perfecto. O sea, para ella o para él, perfectamente. Pero hay que vivir solo. Cuando uno desea compartir con alguien, tenemos que empezar a discutir este paquete de verdades. En la vida real, así como les conté yo algunas notificaciones que le hice a mi polola, ella me dijo lo mismo. A su vez, yo tengo una hija, me dijo, de 18 años. Y yo quiero que si estamos juntos y esto continúa, tú nunca te metas en nada de lo que ella hace o no hace. Diga o no diga. Yo soy totalmente responsable de mi hija. Así fue y he cumplido hasta ahora. Si a uno se le echa una petición y a uno dice que sí, hay que cumplir. Porque realmente yo, insisto, nunca he dicho que ninguno de estos ejemplos en sí estén malos. Pero quizás no es todo compatible. Este rompecabezas, que era un rompecabezas, una pieza por cada lado, pero cuando lo juntamos en un cuadro, puede que haya que limar algunas cositas para adaptarlas. Quizás algunas cosas hay que eliminarlas. O tendrás que revisarlas o crear nuevas. ¿Sabes qué más? Ninguno de los dos se cae a la política. Vamos a ser testigos de Jehová. Una tontera, ¿verdad? Pero no importa. Si eso es la solución, ellos creen que sí, digamos. O al revés, ¿cierto? Vamos a dedicarnos a la política, pero de otro partido, no el tuyo, sino que este otro, ¿cierto? O lo que sea, vamos a hacer el amor de esta otra manera, por aquí vamos a explorar. Eso es lo que hay que hacer. Crear juntos una verdad, un mundo que nos guste a nosotros, que sea sano, donde estemos contentos. Hay que revisar las verdades particulares, por legítimas que sean, para poder convivir. Si no, las cosas no van a funcionar. Insisto, solo el amor no basta. Hay que proveerlo de instrumentos de convivencia apropiados. Aquí surge este concepto de lo que yo llamo el paquete de verdades personales. Y ahora llegamos entonces al paquete de nuestras verdades. Claro, ahora son verdades de pareja. Es verdad, esto es para nosotros. No es tanto para ti o no para mí, pero para nosotros esto es verdad. ¿Ya? Que nosotros los domingos en la mañana siempre comemos empanadas. No importa, es una verdad para nosotros. Recuerden que estoy usando la palabra paquete de verdades en resumen. O sea, son gustos, opciones, creencias, verdades espirituales, verdades políticas, verdades filosóficas, estilos, etc. Como no puedo a cada rato detallar, le llamo paquete de verdades. La garantía de convivencia sana, de estabilidad en la relación, la esperanza cierta de continuidad hasta el largo plazo, comienza en, sin negar, sin destruir del todo, ¿cierto? El paquete de verdades personales, es decir, el del otro, en el construir un paquete de verdades propias. Verdades de la pareja. Es decir, así como tengo mi verdad y así como tú tienes tu verdad, tenemos nuestras verdades. En esta creación de verdad común, seguramente, alguno de los dos o los dos deberá, para asegurar que la convivencia funcione, modificar o renunciar del todo alguna verdad personal. Recuerden que algunas verdades personales a veces no tienen sustento, ¿ah? Es una creencia nomás. Ni siquiera tiene una razón. A mí así me ocurre. Entonces yo no puedo construir algo porque a mí se me ocurre que algo es así, ¿ya? Que no se debe comer pan porque no es bueno comer pan, pero... Y son sagradas verdades que en realidad no tienen ningún sustento. O que debemos ir a ver a mi mamá los días domingos, ¿verdad? O que tú no tienes que hacer esto, pero... Estamos creando un mundo común porque estamos viviendo en forma común bajo un mismo techo. Estas tres verdades, la mía, la tuya y la nuestra, deben ser respetadas. Y son absolutas en cuanto al dominio de esas verdades. Y estas tres verdades sí pueden convivir perfectamente. No es todo lo que se necesita, pero es un claro comienzo obligatorio. Y después, a través de los años, se van modificando. Así es como se cambia la constitución, ¿cierto? Y yo le saco un artículo que parecía sagrado, pero ahora veo que ya no. Ya, digamos, y le pongo otro artículo. Y vamos, ¿sí? Como una conversación liviana, ¿cierto? Pero se cumplen. Sin excepción. Porque después, no es que yo creo que en este caso, los días martes no se aplican. No, se aplica todos los días. Y cuando alguien no cumple, bueno, el norte debe ser muy claro si sabe que más tú no cumpliste esto. Y va a haber una discusión, una crisis, no importa. Porque las crisis, las discusiones, las peleas, son inevitables. Si alguien quiere vivir en pareja, lo he visto en personas de más de 50, 60 años, no, es que nosotros no vamos a estar antes, nunca vamos a pelear. Entonces, en la primera pelea, se te queda el mundo. Te baja la impresión y te vas de retiro al Tíbet. No, sí. Hay que afrontar que vamos a discutir. Lo que importa es que la discusión vamos a aprender. De las discusiones vamos a aclarar los cómo, los cuándo, los por qué, para entonces rectificar y reentrar información a nuestro modelo de las verdades compartidas por la pareja. Eso es lo que les quiero decir. Construyan un paquete de verdades comunes porque les aseguro que si lo hacen, van a ser muy felices como pareja. Muchas gracias. Y cierro esta grabación, amigas y amigos, con la esperanza de que les pueda servir para establecer relaciones futuras estables y sanas o para potenciar la que ya tienen. El punto es la verdad. La verdad a veces es un obstáculo. Y eso no significa que yo esté en contra de la verdad. Porque a veces me dicen, ¿por qué tú pones en duda la verdad? No, si no la pongo. Lo que yo te quiero decir es que si tú pones la verdad primero que es la convivencia, se va a acabar la convivencia. Por eso queremos crear verdades comunes, comunes que sean funcionales en nuestra convivencia. Si tú pones la verdad primero que es la convivencia, vas a perder la convivencia. En definitiva, y este es un tema para reflexionar, les quiero dejar muy en claro en mis muchos años de experiencia en el tema de que para que una pareja esté contenta, esté feliz, sea estable, estén juntos muchos años, ojalá toda la vida, la convivencia importa más que la verdad. Porque siempre esta verdad mía es una verdad mía, es una verdad privada. Entonces dicen, no, es que es una verdad, porque solamente con la izquierda podemos. Sí, claro, pero es que es tu verdad. Y yo no te la niego en tu verdad. Eso es lo que llama Humberto Maturana, que en un dominio cognitivo dado, una verdad es absoluta. Insistir que no me quería colocar complicado, pero eso es. Entonces, cuando yo digo, no, es que lo que pasa es que no importan los políticos, lo que tenemos que hacer es orar y conectarnos con el universo para que la gente cambie. Bueno, sí, sí, pero también es tu verdad. Entonces, al final, no existe una verdad única, existen verdades. El mundo del siglo XXI, el mundo es a donde vamos, la sociedad que estamos creando. Aquí vemos todo el tema de la aceptación de las comunidades LGTB+, ¿cierto? La aceptación y la incorporación de los pensamientos, digamos, de los pueblos originarios, aceptando un montón, la inclusión, ¿cierto?, de personas que tienen habilidades especiales. Es decir, ¿qué significa esto? Que todos debemos compartir este mundo. Me acuerdo de esa canción. Yo tenía unos 16 años, en los años 70, ¿cierto?, cuando los Hibas estaban recién apareciendo como grupo. O, este mundo es uno para todos y todos juntos vamos a vivir. ¿Y eso qué? Implica solamente dos cosas. Una, que es un mundo totalitario, donde alguien desde arriba pone una verdad y todos se someten. Se llaman dictaduras. Las dictaduras pueden ser, no solamente políticas, pueden ser dictaduras religiosas, dictaduras de la mente, dictaduras de la política. O sea, no puede ser que me digan que la única forma de que te puedes arregle es que hay que estar en el partido A, ¿cierto? O que la única forma que tú tienes que estar bien es estar en la iglesia B, ¿cierto? Tienes que entender que esas verdades, siendo absolutas, son verdades que valen para ti. Siempre he colocado este ejemplo, que puede ser muy práctico y termino con estas amigas y amigos, es que para un judío de religión judía, Jesús no es el Mesías. Es otro señor más, lo más por ahí. Quizás quien sea, a lo mejor ni existió un caballero por ahí, medio apendenciero, que vivía en Galilea. No tengo por qué decirle y enojarme con un judío de religión que es así. ¿Por qué? Porque la verdad está en que cuando yo soy cristiano, Jesús, por supuesto, es el Mesías y vino a cumplir en la tierra el pan de salvación. Jesucristo es el Hijo del Hombre, Jesucristo es Dios. Claro, pero siempre es una verdad en mi mundo cristiano. ¿Y cómo podrían convivir entonces en paz y felicidad una mujer judía o al revés, un hombre judío con una pareja cristiana? ¿Podrían vivir? Perfectamente sí, podrían vivir. Porque la convivencia importa más que la verdad. No quiero que olviden esta nota. Mientras más ideológica es una persona, ya sea en temas políticos, religiosos, de género, ecológicos u otros, Mientras más altamente ideológica, es decir, convencida de un corpus de verdades, más dificultades tendrá para convivir sanamente con una pareja. Digo, sanamente. O simplemente, nunca podrá vivir en pareja en forma estable. ¿Por qué? Porque va a estar a cada segundo imponiendo su paquete de verdades personales, como que si fuera una verdad sagrada. Renunciar a las sagradas certezas. Eso nos decía Humberto Maturana. Si yo no renuncio a mi sagrada certeza, entonces no podemos convivir y no voy a considerar al otro como un igual. Eso es lo que importa. También, un segundo punto, es que si uno de los dos tiene algún tipo de trastorno de personalidad, en algún grado, o alguna enfermedad mental, que muchas veces, al principio, en este enamoramiento, en esta pasión, en esta danza de sexualidad, de héroes, no lo vemos. Y entonces, si no los vemos, va a haber malas noticias después de la convivencia, que pueden ser muy desagradables. Agradezco a las personas que han tenido la gentileza de haberme escuchado estos 40 minutos. Muchas gracias. Los saluda Reinaldo Carreño Campos, de la región del Maule, Chile. Hasta pronto. Los saluda Reinaldo Carreño Campos, de la región del Maule, Chile. Los saluda Reinaldo Carreño Campos, de la región del Maule, Chile, 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 Chile. Gracias.